En épocas pasadas fueron los conquistadores quienes vinieron cambiando espejitos por oro ¡Pero a p***! ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Yo soy Maribella y sean bienvenidos a... ¡Maribella! Oro parece, plátano es El que no lo adivine, por tanto es Una antigua adivinanza con la cual de niño nos entreteníamos Pero al parecer Madurín se entretenía demasiado con dicha adivinanza Encontró en ella una idea prometedora Para ahorrar en Venezuela Ya que ahorrar en Venezuela con la situación actual que vive el país es prácticamente imposible La hipermega recontrainflación hace que el dinero se te esfume de las manos Y tú no veas en qué lo gastaste Sales a la calle con lo que parece mucho dinero Porque te costó conseguirlo Pero regresas a tu casa con una bolsa que solo trae dos productos Una verdadera desilusión Pero decides generar ingresos extras para que la próxima semana no te puedas comprar dos productos sino cuatro Trabajas horas extras, te rebuscas por ahí matando tigritos para poder tener el doble de dinero la próxima semana Ok, trabajaste, lo lograste, conseguiste el doble de ingresos Y entonces estás cansado pero feliz Porque lograste reunir el doble de dinero para poder comprar no dos sino cuatro productos Y resulta que cuando vas a la calle encuentras con la triste realidad venezolana De que no vas a poder comprar cuatro ni dos sino que terminas comprando un producto Trabajaste el doble, generaste el doble de ingresos y terminaste comprando un producto El daño psicológico que se tiene cada vez que se va a comprar es incalculable Los precios suben cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo Me pasó una vez que entré a una tienda a preguntar si tenían crema Entonces decidí comparar precios y me fui a la tienda de al frente Y resulta que la tienda de al frente la tenía más cara y entonces me devolví Y cuando me devolví ya habían aumentado el precio de la crema O sea no me tardé ni 10 minutos en cruzar la calle y preguntar cuándo estaba la crema aquí Cuando este lado ya la habían aumentado Y así amigos créanme, créanme que pasa mucho Esta situación es muy cotidiana de que des una vuelta y ya aumenten los precios Por lo que si tienes ingresos en bolívares soberanos Debes gastar ese dinero al momento en que se te haga efectivo en tu cuenta bancaria No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Gasta ese dinero, deja esa cuenta en cero Sin duda amigos en Venezuela se vive el momento Y bueno amigos ya que están entrados en contexto Vamos a lo que es Madurín se dio cuenta que para el venezolano ahorrar es difícil Y se puso a pensar en una idea para solucionar dicha problemática Y en ese momento ¡PAM! Se acordó de la adivinanza Oro parece, plátano es Y encontró en ella la solución Y creó el plan Ahorro en Oro Soberano Con el cual aseguró que los venezolanos podrán realizar una inversión Que con el tiempo se revalorizará Y que permitirá obtener ganancias para comprarse un carro, una vivienda o incluso viajar Y hablando de viajar Dale like a este video Suscríbete si no lo has hecho Y activa la campanita de notificaciones Para que yo pueda viajar hacia una vida mejor Retomando el tema El plan de Ahorro en Oro Soberano consiste en adquirir lingóticos de oro De 1,5 y de 2,5 gramos El lingótico de 1,5 te cuesta 3,502 bolívares Y el lingótico de 2,5 cuesta 5,837 bolívares Pero si tú no quieres o no puedes adquirir el lingótico completo Tienes la opción de adquirir un décimo del lingótico Es decir el lingote se fracciona en 10 Y tú puedes comprar una de esas fracciones Si quieres un décimo del lingote de 1,5 O sea la fracción del lingote de 1,5 Te cuesta 350 bolívares con 20 céntimos Y si quieres el décimo O sea la fracción del lingote de 2,5 gramos Te cuesta 583 bolívares con 70 céntimos Para poder comprar alguna de estas presentaciones en oro El participante deberá ser venezolano mayor de edad Vivir en el territorio venezolano Poseer una cuenta bancaria en bolívares Y tener un correo electrónico Pero el plan tiene sus peculiaridades Y es que al comprar cualquiera de las presentaciones en oro Que ofrece el plan de Ahorro en Oro Soberano Te van a entregar un título Un certificado Que prueba que dice que tú tienes oro Pero el lingotico o la fracción que tú hayas comprado en oro Se va a quedar resguardada En el Banco Central de Venezuela Tú das tu dinero y ellos te van a darles un papel Que dice que tú tienes oro Listo Y para realizar la compra La puedes hacer directamente en las oficinas Del Banco Central de Venezuela en Caracas La capital Y si estás en el interior del país Puedes hacer la compra de tu oro online Y el certificado te va a llegar a tu correo electrónico En un laxo de 48 horas O sea que el oro no te lo van a dar Dichos títulos o certificados tendrán un periodo de validez de un año Para canjear una cuarta parte del certificado Debes esperar como mínimo tres meses Para que el banco te dé lo tuve Y el certificado que se entrega a cada ahorrista Podrá ser canjeado en el Banco Central de Venezuela Y estará respaldado en el precio internacional del oro Es decir, si el gramo de oro a precio internacional Por ejemplo, cuesta 30 dólares El ahorrista va a recibir el equivalente de 30 dólares Pero en bolívares soberanos Pero esos dólares no se los van a pagar a precio de dólar paralelo Sino a precio de dólar oficial En Venezuela existe el dólar oficial Que es un dólar controlado por el gobierno No es un dólar que tú vas a adquirir fácilmente Que tú vas a ir a una casa de cambio Y lo vas a conseguir No, 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 no En vista de ello se creó el dólar paralelo El dólar negro Que es un dólar digamos más fácil de adquirir Pero es muy costoso en comparación con el dólar oficial Por ejemplo, si el dólar oficial cuesta 60 bolívares El dólar negro, el dólar paralelo Cuesta aproximadamente 150 bolívares O sea, muchísimo más que el dólar oficial Entonces, si te van a pagar el oro a precio de dólar oficial Sería como trabajar a pérdida Ya que los precios de muchas cosas en Venezuela Usan como referencia el dólar paralelo Es un poco confusa toda esta situación Lo cierto amigos Es que en épocas pasadas Fueron los conquistadores Quienes vinieron cambiando espejitos por oro Pero actualmente Madurín quiere cambiar oro por papelitos ¿Será que Madurín piensa que somos unos tontos? Como dice la vieja adivinanza Yo desde que tengo uso de razón Siempre he vivido en robo Que digo, en revolución Siempre ha sido un tanto difícil esto de ahorrar Si tú has vivido o vives en otro sistema de gobierno Que no sea la revolución Por favor ilústame ¿Cómo es eso de ahorrar? ¿Es fácil o es difícil? Y por si alguno se preguntaba por mi ausencia por estos lados Amigos, me ha estado pasando de todo Probablemente se los cuente en el próximo video Pero lo cierto del caso es que aquí estoy amigos Para seguir dando lo mejor Así que vamos con todo Y le quiero dar las gracias a todas aquellas personas Que han estado apoyando el canal mediante Paypal Y esas personas son Gabriel Medina Guillermo Fuentes Mario Valdés Gerardo Valdés Alejandro Francisco Bernal Luis González Dominic Bach Rodrigo Vergara Marco González Isaac Guerrero Y por último Steve Aguilar Y esto fue todo por este video Espero que te haya encantado Si fue así no olvides regalarme una manito arriba Y además puedes compartir este video con todos tus amigos Recuerda que tengo redes sociales Que me puedes encontrar en cualquiera de ellas Como Moribella Amor Amor Estaría encantadísima de verte por allá Y si eres nuevo o nueva Te invito a que te suscribas a mi canal Para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos Y además no olvides activar la campanita de notificaciones Para que recibas un mensaje cada vez que subo un video nuevo Nos vemos en la próxima Mua